Querido Bariloche, hoy es tu cumpleaños, 118 años, ¿cuántos, verdad? Con las chicas, los chicos y las ceños del jardín te queremos hacer un regalo, desde casa, porque sabemos que no podemos acompañarte en el tradicional desfile de todos los años. Esta vez tus calles están vacías y llenas de nostalgia, pero mi corazón se agita al verte cumplir un año más. Te cuento que llenaría de banderines y globos tus calles y casas y cantaría junto a mis amigos y amigas el feliz cumpleaños tan fuerte que las montañas y los lagos se despertarían al escuchar nuestra voz. También te diría Bariloche, te estoy cuidando desde mi casa. Te acompañamos desde casa y te queremos contar que estamos aprendiendo muchas cosas, entre ellas a cuidarte, a cuidarme, a cuidarnos. Estamos en familia y todos los días hacemos cosas distintas. Cocinamos pan, ayudamos a poner la mesa, ordenamos los juguetes y además hablamos con nuestras ceños. Nuestras ceños que nos hacen llegar un pedacito de jardín y entran sin pedir permiso con una canción y una sonrisa preguntándonos si estamos bien. Te cuento que las ceños nos mandan video y nos dicen cosas lindas. Y entre cosas y cosas están los inevitables. Te quiero, te extraño. Nos vemos el lunes. Cuídate, quédate en casa. Y besos que hacen ruido. Y de esta manera juntos esperamos la llegada del otoño. Homenajeamos a los héroes de Malvina junto a Pablo y Edgardo. Celebramos el día de la tierra, del animal, del trabajador y la trabajadora. Y hoy celebramos tu cumpleaños. Sabes, Bariloche, algunos de nuestros compañeritos y compañeritas no pueden ver a su mamá o papá porque ellos, ellos están cuidando otras personas en el hospital. Sabes, Bariloche, que también a veces papá y mamá solo me pueden llamar por teléfono y hace mucho que no los veo. Sabes, Bariloche, las ganas enormes que tengo de volver al jardín y que pronto se vaya este bichito que dicen que se llama coronavirus. Sabes, Bariloche, que le pido a las seños que se cuiden mientras yo juego en mi casa con mis juguetes. Sabes, Bariloche, que hoy pensamos festejar tu cumpleaños de manera distinta. Hoy te dejamos entrar a nuestros hogares para que nos cuentes tu historia. Y yo te quiero mostrar un pedacito de nuestras vidas y que veas todo el esfuerzo que estamos haciendo para cuidarnos desde la distancia, pero unidos. Te quiero decir que tengo muchas ganas de recorrer tus calles, amacarme en las plazas y sentir los olores y sabores de tu maravilloso paisaje. Es por eso que estoy guardando en la caja de los tesoros más preciados estas ganas incontenibles de volver a caminar por los bosques y comer un chocolate. Bariloche, hoy te estoy cuidando y este es mi regalo. Te digo feliz cumpleaños y te pido que no estés triste. Ya nos volveremos a ver, quizás a la vuelta de una esquina.